¿Cómo estás, Mamel? A otro parque hermoso, esta vez en Miraflores. Miren dónde nos encontramos, en el Parque Francisco de Sela, donde hay cientos probablemente de árboles frondosos, y se trata de un área verde aproximada de 33.000 metros. Lamentablemente, este parque, ubicado a la espalda del Colegio Juan Alarco de Dachmer, corre peligro. ¿Qué ha pasado? Acompáñame por acá, Mario. De la noche a la mañana, ha ingresado al parque personal con maquinaria pesada, con retroexcavadoras, y lo que han hecho es excavar dos profundos forados, porque, al parecer, aquí se van a levantar antenas de radiocomunicaciones, sacrificando probablemente, por lo menos en este radio, contamos unos 10 árboles. Miren lo que hay alrededor. Se trata de esos árboles que probablemente van a tener que ser también cortados para que se levante una estructura. Ahora, los vecinos, lo que nos indican es que no se les ha avisado previamente, no se les ha enviado ningún comunicado a sus viviendas, y de un momento a otro han llegado a realizar estas dos excavaciones. Se tratan, en realidad, de esta primera, que tiene una profundidad aproximada de 13 metros, o cuatro, quizá, de profundidad, y la otra, que es una especie de cuadrado que tienen ustedes en pantallas. Ahora, no solamente se ha excavado, Mabel, Pamela. Miren el daño que se está provocando en los árboles. Este es uno de los árboles que ha resultado dañado y que, obviamente, va a tener que ser cortado. Miren, porque si no lo cortan, probablemente va a poder afectar a los niños que pasan por esta zona. Miren, aquí ya se rajó, y aquí en la base también, pues, hay serios daños. Esto ocurre en el Parque Francisco de Sela de Miraflores, y no solamente esta ha sido la omisión. Observen ustedes, nosotros hemos podido pasar con tranquilidad, ingresar y salir una vez más del lugar, porque no se ha delimitado debidamente el área de trabajo. Recordemos que en esta zona, es un parque, obviamente, ¿no? Pasan no solamente personas adultas, hay niños, hay también mascotas que salen a pasear con los dueños respectivos. Vamos a conversar esta mañana con Claudia Figueroa, quien es representante de los vecinos, quien nos va a dar los alcances claves sobre lo que ha ocurrido en este lugar. Claudia, buenos días. Buenos días. Somos un grupo de vecinos que vivimos alrededor de este parque, y realmente estamos indignados. El día de ayer, desde las 7 de la mañana, entraron unas excavadoras y empezaron a dañar todos nuestros parques. En realidad, acá en este parque salen nuestros niños, salen personas mayores. Por otro lado, este parque tiene como más de 40 años, y todos estos árboles que ven ustedes han sido financiados por los vecinos. Luego, este parque ha sido donado a la municipalidad. Claudia, si me permite, usted tenía un documento que ha logrado obtener, el documento que le mostraron cuando el día de ayer vinieron a hacer estas excavaciones. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se levantaría en este lugar? Lo que nos están diciendo es... Cuando nosotros el día de ayer salimos, bueno, todos los vecinos, porque queríamos saber qué es lo que pasaba, y nos dijeron que tenían un permiso para colocar una antena de radio telecomunicaciones. El tema aquí es que nadie nos ha avisado nada, ¿no? Han entrado intempestivamente sin consultar a los vecinos. Claro. Lo que dice en realidad este documento, Pamela Babel, en realidad no tiene firmas de autoridades, no es ciertamente un permiso. Indica que la obra está a cargo de la empresa Telecomunicaciones Business Solutions, ¿no? Y que se levantaría una antena de radiocomunicaciones. Entonces, algo que según los vecinos, para lo que no se les ha pedido autorización, algo que según ellos también podría afectarles a la salud, y sobre todo que no se ha bordeado debidamente el área donde va a trabajar el personal en este lugar. Ustedes pueden ver ahí a los vecinos con carteles en manos. Y lo que vamos a hacer ahora es explicarles qué es lo que ha dicho la municipalidad al respecto. Buenos días, señora. Usted logró conversar con un representante de la municipalidad. ¿Qué le indicaron? El día de ayer llegó un encargado a la municipalidad y nos dijo que esto era orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que ellos lastimosamente no podían hacer nada más que acatar las órdenes. Sin embargo, nosotros estamos solicitando a las autoridades que nos hagan caso porque esto no es posible. Este es un área verde donde hay un colegio, donde los niños juegan, que tenemos que cuidarla. Ese no es el único daño que se ha provocado aquí en el parque, Pamela Mabel, estamos hablando de los forados. Cuando ha ingresado la maquinaria pesada hasta la mitad del parque, no lo ha hecho tomando las precauciones necesarias, no ha puesto un tabladillo, todo lo contrario. Miren la marca que se ha provocado a lo largo de todo el césped. Ahí ustedes la pueden distinguir. O sea, ya se dañó parte importante del parque y ahí donde está este cintillo de color rojo, incluso hay un hueco mucho más profundo provocado por lo que son las llantas, al parecer, de este tipo de maquinaria pesada. Es decir, así esta obra, esta incursión, tenga permiso de alguna autoridad, no se están tomando, al parecer, las medidas necesarias para cuidar un importante pulmón de la ciudad y de Miraflores también. Diana. Sí, las escuchamos. Sí, hay que recordar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en varias oportunidades ha resaltado que no hay estudios claros que indiquen que efectivamente las antenas de telecomunicación vayan a causar algún tipo de daño a la salud. Y también hay que reconocer que en nuestra ciudad hay un gran problema de cobertura de celulares y cuando hay una emergencia, un terremoto, por ejemplo, y se necesita comunicarse con las autoridades, las líneas caen. Así que sí es una necesidad de que hayan antenas. Pero lo cierto también es que los vecinos tienen derecho a tener un parque y que este no sea invadido de la noche a la mañana por una estructura como esta, porque evidentemente les cambia la vida y se necesita contar con espacios verdes. La pregunta sería para Claudia, es que sea lo que sea que fuesen a construir en este lugar, así sea una antena o cualquier otra cosa, la molestia sería la misma, porque les están quitando, les están recortando la posibilidad de contar con un área verde muy importante para ellos. ¿Verdad? Este, buenas, Mabel. Mira, lo que sucede es que nadie nos ha avisado. En realidad, ¿no? Por otro lado, mira los huecos, como ustedes han podido ver, este parque está lleno de niños. Por la tarde, la cantidad de niños que salen y eso es realmente un peligro. Entonces, lo mínimo que han podido hacer es informar a los vecinos para que tengamos conocimiento de esto, pero no venir de una manera intempestiva, ¿no?, y sacarnos de nuestra tranquilidad, porque realmente esto no se puede permitir. Vivimos en un país en donde tenemos derechos. Además, Pamela, si bien es cierto, este tipo de instalaciones a veces son necesarias, estamos hablando de las antenas, también hay que hacer un hincapié en que la ley ampara a todos los vecinos. Bueno, o sea, acá tenemos un documento que tiene uno de los vecinos en mano y esta ley indica que las antenas no pueden ubicarse ni en plazas ni en parques. Señoras. La ley 30.228 dice, artículo 7, la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones que sea instalada por los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones no pueden impedir el uso de plazas y parques ni dañar el patrimonio urbanístico, turístico y paisajístico, que es lo que han hecho con nuestro parque. Lo han malogrado. El parque es Francisco de Cela. Esto está a la altura de la cuadra 21 de Benavides, atrás del Juan Alarco, hemos visto ahí al lado está el colegio y sí, por lo que podemos ver, es un parque muy lindo, con árboles muy frondosos. Sí, pues más allá de impedir o no que llegue la modernidad, porque repetimos, sí son necesarias estas antenas, tiene que respetarse el paisaje. En otras ciudades, estas antenas van de acuerdo al paisaje, se ponen en las partes altas de los edificios y a veces ni se perciben por qué esta vez no puede ser así. Tanto en el distrito de Miraflores como en Comas o en cualquier otro distrito de Lima, hay que respetar los espacios públicos de las personas que son puntos de concentración, de nuestros hijos, de nuestras mascotas, al lugar que queremos ir a respirar una tarde aire libre. Diana. Ahí tienes, Mabel, esta sería la raíz de un gran árbol que ya se cortó. Son los primeros indicios de que se estaría atentando contra las áreas verdes. La protesta de estos vecinos en realidad es válida, no solamente se trata de levantar estructuras para comunicaciones, hay que también escucharlos. Así es, Diana, y lo que también preocupa es que, como tú ya lo habías señalado, esto no está correctamente cercado. Tú has podido ingresar allí fácilmente, también lo podría hacer un niño, resbalar a estos hoyos gigantes y causarse un serio daño. Esperemos, pues, una respuesta pronta de las autoridades, no solamente de la Municipalidad, del Ministerio de Transporte y también de la empresa encargada. Nuevamente, gracias, Diana, gracias también a los vecinos. Y nos vamos a un corte. ¡Gracias!